¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! ¡Libre! ¡Uca, uca, libre! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡Ese malvado ha vuelto! ¡Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uca, uca! ¡Pero tú, Cortex, llevan dos veces! ¡Gran Uca, uca! ¡Ese diablo de Bandicoot! ¡Tení unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión! ¡Pero has perdido las gemas! ¡Has perdido los cristales! ¡Y yo he perdido la paciencia! ¡No queda otra fuente de energía en este planeta! ¡Lo sé! ¡Hemos tenido unos pequeños... contratiempos! ¡Y has fracasado! ¡Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso! ¡Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta! ¡Y esta vez, esta vez, el gran Uca, uca, se asegurará de que lo haces bien! Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uca, uca, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uca, uca y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. ¡Buena suerte! Ok, pues ahí tenemos toda la intro. Tenemos que volver a confinar al malvado Aku Aku en su prisión subterránea. Ah, y... Esto... Ah, vale. Este es el Crash que yo más jugué cuando era pequeño, el Crash 3. Y estaba pensando, digo... No nos dejaban entrar en todos los mundos de inicio, ¿verdad? No. Nos dejaban... O sea, nos ponen... Creo que había una animación. No... Yo recordaba como que se cagaba y electrocutaba y ponía una cara graciosa. Ah... Vamos a tener los mundos bloqueados hasta que consigamos los cristalitos de cada mundo que nos permitan. Ah... ¿Vas a hablar con Coco aquí? Eh... Interactuar. No, coño. Bueno. Ya que estaba. Eh... Interactuar. ¿Qué puto botón? Ah, RB. Joder, es que no se ve. Estoy ciego, tío. Uah. RB. ¿Quieres que Coco se ve una de la tuventura? Todavía no. Luego la utilizaremos. Así que vamos al primer mundo que nos dejan, que es este de aquí. Tengo que decir que hace... Eh... Este es el Crash que yo más jugué, pero hace 35.000 putos años que no lo juego. Así que no... No me puto acuerdo. En Crash 2 recuerdo que... En una de las pantallas dije... Ah, esta es la de... Espera. Esas son las gemas que hay, ¿no? Vale. Dije... Ah, esta es la de los aviones. No sé qué. Al final en Crash 2 no vi ninguna pantalla de aviones. O sea, que me estaba confundiendo con las de Crash 3. Vamos a la Toast Village. Ah... Vamos para dentro. Este fue mi primer Crash. Creo que el mío también. Crash, Crash, Crash. ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Este creo que fue mi primer Crash. O al menos es el que más recuerdo. Pero el único que conservo es el Crash. Ojalá algún día pueda conseguir la camp de... Del este... Del goal. Porque esa camp me soluciona todos los putos problemas. Includo los de... Los de los ojos y demás. Ah, ¿cómo vamos a hacer este Crash? Que no he dicho... Todavía nada. Vamos a intentar hacerlo como el Crash 2. O sea... Si se puede... No he comprobado los controles antes de empezar este Crash 3. Vale, sí que se puede hacer esto. Ah... Es literalmente... Como ha funcionado con los otros dos Crashs. Asumí que funcionaba con este. Así que no había hecho ninguna comprobación. Vamos a intentar hacerlo como el Crash 2. Pero... Ah, creo que el Crash 3 será bastante más largo que el Crash 2. Así que me va a durar... Eh... Dos streams. Ah... Voy a intentar hacerlo en dos streams. Así que eso. Ah, vamos a intentar hacer... Rusearlo a tope. Y me va a importar una mierda el 100% de cajas. Simplemente... Vamos a ir a por el... Low percent. Dicho esto, ya estoy intentando... Vale, sé que me he dejado dos cajas, así que... Eh, una vida. ¿Ves? Ah, eso sí que la voy a pillar porque... Ah, no voy a empezar. Vamos a intentar... Bueno, a ver. Yo qué sé. Si es que... Nah, eh... No al 100% de cajas. Ya está. Se me olvidó de hacer lo del de aceito. Bueno, eh... Stage de bonificación. Esta la vamos a hacer para farmear vidas. Ahora que los primeros mundos son fáciles de más. Que luego si no, me dan por culo. No, ¿cómo así que speedrun? No, no es speedrun. Es simplemente low percent. O sea... Si quiero completar los juegos al 100%, Ah... Más adelante... Bueno, aquí como puedo conseguir una bebilla. Así que vamos a tirar todas las manzanas. Ah... Si quiero completar los lugares al 100%, Será con otra serie que puede que haga. Que será de completar juegos al 100%. Pero ahora mismo... La misión es pasarse toda la saga. Ah... Con cualquier porcentaje. Así que lo voy a hacer lo más rápido posible. 7. 7. 61 manzanas. Y bueno, vamos a seguir. Creo que me da para... Casi. Con unas pocas más... Ah, tenemos otra vida. Al principio, como son misiones fáciles... Ah... Es eso. Necesito... Farmear todas las vidas posibles. Ahí está. Ahí tenemos otra. Van 7. No estoy acostumbrada a ese movimiento. Y ahí tenemos la gema. Muere. Ahí tenemos la gema. Y ahí tenemos el final de la pantalla, de hecho. ¿Hay vida? No hay vida. Pero bueno, ya que estamos al final... Voy a pillar... ¿What? Ok. 40 y 42. O sea que me había dejado otra caja atrás. Pues podría haber conseguido el 100% de cajas. Aquí me cago en la puta. Eh... Lo hubiera sabido. A ver, es la primera pantalla, la más fácil, pero... Yo creo que la repito y pillo todas las cajas, pero no. Ahí tenemos la primera gema. O cristal, o su puta madre. Eso sería cristal y... Y los pedrolos, como las llamo yo, serían las gemas. Vale. Eh... Under Pressure. Una misión subacuática. La recuerdo con submarinos y demás. Estas creo que había varias y luego se iban cada vez complicando más y más. Así que vamos a ver. Me parece que este era el Crash con misiones más variadas de todos los Crashes. Que había un montón de cositas. ¿Verdad? ¿Hay algún dash? No parece. Hostias. Cuando hago el remolino sí que parece que dasea un poco. Me parece que la primera... La primera y la segunda pantalla son bastante sencillas para hacer el 100% de cajas. Tenía que haberlo intentado. En vez de pasar directamente de eso. Creo que desprecié ahí una vida. Vale, nice. Tengo doble... Doble Uka. Y lo puedo pillar dos hits. Igualmente tenemos chefe en el E. Estoy medio Focus y tal, pero... No parece que vaya a ser muy complicado la... Oh, esto era lo que ya recordáis. Se podía disparar con esto. Pues sé que va a haber varias misiones como esta. Y que luego va a ser complicado. Voy a disparar con buena cadencia, eh. Creo que en algún coral de esos me habré dejado una caja que no he visto, seguro. Vida número 9 por Manzana Sliced. Vida número 10. Hay que farmear todo lo posible al principio. Luego sé que esto se va a complicar bastante. En el punto de control, no había visto el oso eléctrico. Por abajo. Nada, sencillito. Hostias. La puta mina. ¿Puedo pasar? Sí. Ah, sí. Me tengo que haber dejado cajas porque ahí estoy viendo que eso es una caja. Iba a decir, ¿y cómo la rompo? Pero no había visto la moto justo arriba. Yo voy a disparar a todo lo que se mueva y si alguien se pone en mi camino, pues que se joda. Será más seguro que reaccionar y demás. Por eso mismo lo he dicho. Vida número 11. Ahí, cajitas abajo. Otra vida. Vida número 12. Buen farmedito de vidas ahí. Y el cristal, así que ya podemos terminar la misión. 87, 92. Me he dejado 5 cajas. Me he dejado 5 cajas. Puta madre. Vale, ahí tenemos 2 misiones. Me he dejado 5 cajas. Hoy creo que vamos a hacer como 15 misiones, que serán 3 mundos. Vale, el siguiente stream supongo que lo podremos terminar. Este yo creo que me va a durar 2. Vale, ahí tenemos la misión de 2. Oh, esta va a ser de carrera. Y ha cambiado directamente a Coco. Que creo que era la que hacía las carreras en el original. Así que... Sí, con el tigre. Esta vez no tenemos al oso de Crash 1 y Crash 2. Vamos a tener al tigre. Creo que era complicada esta cerrada de la primera sin perder vidas. Me suena que había un dash con R1 el dash. Vamos a ver si lo hago bien. Vale, primera vida. Este maniobra peor de lo que parece. Y checkpoint. Podríamos ir por la parte de arriba. No sé si... Bueno, he visto que hay cajas por abajo. Vale, tenemos otra vida, ¿eh? No sé si voy a... Y otra vida más. No sé si voy a pillar el 100% de cajas. Casi la lio. Vale, de momento bastante bien. Otro checkpoint. He estado a punto de saltar. Me hubiera comido... Creo que había una caja por arriba. Ya sé que no tengo el 100% de cajas. Creo que había una por arriba. Vale, y la... Gema está justo ahí. Ya tenemos la gema. Podemos terminar la misión. Y otro checkpoint. Pues... A lo tonto lo estoy haciendo a la primera... ¿Te había sido vivo? No, no. A lo tonto lo estoy haciendo a la... A la... No he dicho nada. Hay que saltar ahí... No. ¡Ah! Me he dejado una caja. Como... Como tengo ahora todas las cajas menos una... Me cago en su puta madre. Primera vida... Que pierdo en este crash... De hacer la pantalla en la pantalla de... De coco. ¿Y me he dejado cuántas? Me he dejado cuatro. O sea que... Había tres cajas por arriba... Que me he dejado. Probablemente. Miau. Dice miau el tigre. Ya me cae bien. Vale. Tercera misión. Vamos para la cuarta. No he completado ninguna al 100%. Aunque la primera era bastante fácil. Y esta yo creo que también. Ah. De cajas digo. Pero bueno. Ahí tenemos el tercer cristal. Vamos directamente al cuarto. El primer mundo siempre suele ser muy rápido. Muy fácil de hacer. Bonjar. Ah. El primer mundo siempre suele ser muy sencillo. ¡Ojo! Uca, uca. Y Cortex. Querer Tiny coger cristales. Y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash. Dejar para Tiny. O Tiny aplastar a Crash. Tiny aplastar a su puta madre. Porque... Tiny morirá ante Crash en cuanto me pase esta misión. Vale. Es hacia atrás. O sea que va a ser huir de algo. Va a ser huir del toro ese. Ok. Este tipo de misión es un clásico ya. Desde el primer Crash tenemos de estas. Ahora a ver si lo hago a la primera sin cagarla. Que... Iba bien el farmeito de vidas hasta que... Oh. De puta madre. Ah. Ah, vale. Vale. Se para ahí. Iba bien el farmeito de vidas hasta que perdi una con Coco ahí. Pero bueno. Seguimos a... Bien alto en vidas. Es importante farmearlas ahora como he dicho porque... He perdido mucho tiempo. No. Hostia. No tenía ningún acuíme que me al culo. He calculado mal el saldo. Bueno. Nada. Por hablar de las vidas... De estoy súper salido. Había perdido mucho tiempo y he hecho mal el saldo. Uff. Es que el salto... Parece que no. Pero está más ajustado de lo que parece. Para aquí debería... Eso es. Vamos a recuperar ya la vida que he perdido. Ahí está. Por manzanas. Y ahora vamos a tener algo de protección ahí. Aquí es que voy a pillar el 100% de cajas porque... Este tipo de misión suele ser... Muy lineal. Eh, me dejo. Me parecía como que había una caja ahí. Ah... Y... Puede ser muy fácil hacerlo aquí. Este enemigo no lo había visto. Ese símbolo... Creo que es... De cuando pillas el 100% puedes ir a una stage especial o así. Como he completado medio speedrun a... El crash 1 y el crash 2. Ese símbolo está también en el super 2. Pero ya no me acuerdo de cuando era pequeño. Ok. Vale, stage de bonificación justo aquí. A ver si puedo acabar con más 30 vidas o algo así. Estaría todo guapo. Antes de que empiecen las stages difíciles y demás. Las misiones difíciles. 14 cajas. Aquí voy a pillar todas las manzanas también. Está para hacer el descansito. El... El pilla vidas. Porque está hecho prácticamente la posta. Vale, si no rompo la de arriba del tubo... Es para subir ahí. Entonces rompo esto. Primero voy a pillar las manzanas de abajo. Vale. Y ahora... Si quiero romper todas las cajas sería... Tupes. Y baja si las rompes. Vale. Easy peasy. 12 de 14. Y las otras dos están justo ahí. Y vamos a pillar... La vida que teníamos por cajita. Y 99 manzanas. Así que vamos a pillar dos vidas aquí. Ahí está. Y van 19. La mala es que... Creo que voy a perder... Ah, por aquí. Ey, que hijo de puta. El... Los ojos esos... Voy a perder la... Eh, puedo pisar aquí. Entonces... Ah, aquí... What the fuck? No sabía que tocaban así. El puto topo de ser. Vale. Tenemos la gema. Nice. La podía haber cagado ahí... Y no tener 100%. Al final estoy haciendo 100% de cajas. Y creo que las tengo todas. Sé que me he dejado un nitro atrás. Pero no sé. Vale, vas a tener que... Huir del rino. Digo, me estoy dejando cajas tú. Vamos a pillar otra vida aquí ya pronto, ¿no? Estamos en 90. Puta alergia. Voy a dejar alguna caja seguro. Huyendo de este. Mierda. No. Casi me dejo la caja y además he perdido el... El coso. Ahí, me he dejado una caja ahí. Si iba hacia atrás, me mataban. Así que ya no hay 100% de cajas que valga. Nitro. Ya no hay 100% de cajas. No. Hijo de puta. He perdido la vida. Ni cajas, ni vida, ni pollas. Bueno, ahora sí podría pillar las cajas, pero... No, me he quemado el culo. Voy a empezar a perder vidas aquí, ¿eh? Voy a tener que hacer este salto para... Joder. Voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. 17 vidas. Todo mi farmeito se ha ido a la mierda. Joder. Vale, nitro. Y ahí estaba el rompenitro. ¿Cuánto pone? 65 o 66. Tenía que haber roto el rompenitro y tenía el 100%. Porque las que rompen el triceratops este de toro raro, cuentan. Así que por no rompen el nitro, no tengo el 100%. Me queda una caja. Y además he perdido 4 vidas. Vale, da igual. Whatever. Ahora que tengo tiempo de mirar, no siquiera un triceratops. Yo que sé. Se me pasa lo mismo, tío. Bueno, pero ya obtengo la gema, ¿no? La gema así la pilla, la gema así la pilla. A tomar por culo. Eh, misión número 4. ¿Cómo es esta? Ah, no. Esta era la que he hecho ya. Entonces a tocar Tiny Taiga. Eh, no. Que te joyen. Ahí. Making waves. O sea, creando olas. Y es con coco esta misión. Vamos para adentro. Quinta misión. De momento... Podría irme. Eh, es una carrerita. Yo creía que iba a ser ya el combate contra el Tiny Taiga este. Pero no, eso vendrá después. Esto es como el wave race. Tío, esto es el puto wave race. Cómo vola. No he recordado hasta... Ah, vale. Tengo que dejarlo pulsado. Yo creía que era el dust. Esto es como el puto wave race. Algún día lo jugaré en el stream. El wave race de Nintendo 64. Está guapísimo ese juego. Me lo alquilaba. Maniobra esto como la mierda, ¿eh? El 100 por 100 de cajas se va a ir a... A tomar por culo. Se ha ido ya a tomar por culo. Ese juego me gustaba mucho, tío. El wave race. De carreras de motos. Eh, maniobra fatal esto. Me tengo acostumbrado. ¿O qué? Pues sí, todas las cajas que pueda pillar las voy a... Pillar. Maniobra muy mal esto. Tío, esto es una mierda. Eh, eh, la vida. ¿Otra vida? Ah, no, la he pillado. Ah, no sé. Esto maniobra muy mal. Eh, 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 eh. Vale. No sé si me salgo de las boyas. Si me mata, no. ¿Qué? ¿Qué? Eh, gracias. Ah. También me recuerda a las rutas marítimas del Pokémon. Por ejemplo, la de Ciudad Celeste o algo así. ¿Qué pasa? La cueva mío. Haciendo surf en tu Starmie. Porque tienes un Starmie. Si no, te odio. Starmie es el mejor Pokémon. Ah, no. Bueno, tenía una... No, no tenía una cueva. A la mierda. Lo he dicho en francés. He dicho non. Se controló muy mal, tío. Me tengo a custom... Brawl. Vale, vamos a ignorar esas cajas. Me han costado dos vidas. Vamos a hacer el modo fácil. Espera, ¿hay modo fácil? ¿Qué hijos de puta? Algo mal. Nadie me ha pedido que lo haga rápido, ¿no? Esto se controla como la mierda. No me fío yo ya de nada. Antes maté a uno de estos y me dio una vida. Bueno, he hecho 23 de 37. Sufrimiento máximo. Paso. Y ahora sí. Se viene el boss. Nadie ha visto esta pantalla. ¿La leyenda cuenta que juegas mejor off stream tranquil? La leyenda no, es verdad. Es verdad, lo demuestro todos los días en el Starcraft. Que pierdo todas en stream. Luego, mágicamente, recupero el MMR para el día siguiente. A veces, a veces, la mayoría a veces no. Ah, vale, ahora sí. Tenemos al Tiny Taiga. Vamos a ver cómo era esto. Cristales bonitos ser míos. Así que yo matar Tiny Taiga. Y esto acaba de estar en la mierda, como siempre. Ojo, está Cortex ahí. Haciendo de César. Esto me trae recuerdos, pero actualmente no recuerdo cómo era el combate. Tengo que... Que pulsa ahí para omitir ahora que ha terminado, ¿no? Eh... Vale, acabo de recordar que me parece que Serks se pone... No, no cuenta. Se pone en una esquina y esquiva todos los ataques. Que es el Spirit Runner que sigo, ya sabéis. ¿Por qué está tan jodido el cramado el tío? Voy a ponerme ahí. Ah... No recuerdo qué había que hacer aquí. Supongo que huir de él y luego habrá alguna forma de pegarle. Pegarle. Ok. Y ahora salían un montón de mierdas que se ponía Serks en la esquina. Y si no, no sé cómo se escriba. Es que me ha dado miedo. No sé, no soy... Me ha comido un león. No soy Spirit Runner, no sé... O sea, me suena de haberle visto a él, pero no tengo ni puta idea. A mis piedras están bajando peligrosamente. Ya van 14. Y he visto solo una... Bueno, hasta la segunda fase. A ver, te caliento el culete, payaso. No hagas la trampa. No... Es que no me acuerdo. Yo... Me suena la trampa, pero no sé cómo se hace. ¿Puedo pegarles o algo? Bueno, simplemente con activarlas está bien. O sea, me suena que hay una trampa, pero no sé cómo se hace. O sea, no recuerdo ni siquiera cómo es. Entonces eso, para que... La gente que lo esté viendo por YouTube que sepa que yo he visto perranz de estos y... De este juego y me lo he pasado de pequeño y demás. O sea... Que me acuerdes otra cosa, pero... What the fuck? O sea, el último ciclo salen un montón de leones. No sé si las puedo pegar. No lo he intentado. O sea, por delante yo creo que me comen igual. Pero mis vidas están bajando muy rápido. Vale, ahí está el primero. Mis vidas están bajando muy rápido. No sé si puedo saltar por encima tampoco. En plan, haciéndose. Pero bueno, en esta segunda fase los puedo activar fácil y todo. Vale, y solo le queda un toque. A ver si puedo... Salir de aquí con vida. Creo que me voy a morir otra vez. O no. Esta vez se me ha puesto en modo fácil. Esta vez ha estado fácil. A ver si no me mata... Dale, gatito. Para adentro. Let's go. Muerto. Ahí estamos. Ojo. Gatito mancho derrota a Tiny Taiga. Eso no sale en pantalla, pero yo sí que lo veo. Y aquí hay que vamos a coger una mejora de... Vale, el ground pound. No, pero el ground pound ya lo tengo. No recuerdo... Le están tirando tomates. Le están tirando tomates. Qué guapo. No he recordado esto tampoco. Le están tirando... Pobrecillo. ¡Eh! Le puedo seguir pegando. Qué guapo. Muere. Vas a estructurarle 10 minutos. Y los tomates lo siguen... No, los tomates lo redirigen hacia él. Puedo seguir pegándole. Qué guapo. Tosádico, eh. Muere. Muere. Y esta córtex... ¡No! Ahí arriba. Vale, vamos a pillar esto. Que no me he acordado de lo de las mejoras. Super plancha. Ah, pues sí que era el... Bueno, no es super plancha. Ah, pero aumenta la potencia la super plancha. O sea, para saltar le voy a pulsar bien el punto más alto. A ver. No hubo mierda. Quería probar la super plancha. Eh... Lo probaremos ahora. A ver si nos dice algo Aku o Uka o Cortex o su puta madre. Bien hecho. Al derrotar a Tiny habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Ok, así que oficialmente desbloqueada la segunda zona. Vamos a hacerle caso y vamos a guardar. Aunque no tengo por qué ir al centro porque me dejaba guardar desde ahí. Y he palmado un cojón de vidas. Pero, bueno, he palmado entre la última pantalla y esta y la del tigre. Vale, entonces completamos el primer mundo. Vamos al segundo. ¡Suscríbete al canal!